¿Cuándo comienza el torneo que jugarás con Madkins? Creo que inicios. El 4 o 5 por ahí, no me acuerdo la verdad. ¿Hay intercambio de regalos? No hay intercambio de regalos, pero hay sorteo de canasta. Gracias mi rey. Recuerden que para los subs ya pueden poner ahí algunos emotes que puse después de 6 años de stream. Veo muy Duracell tu nuevo equipo con el Prouse y el Comanche Fultocos. Sonríe si te gusta la pinga. Solo juego Tinker en todas mis existencias, pero soy de rank 500. Rank 500 jugando un héroe nomás. Tiene 1500 wins, 800 lus, tiene como 3000 partidas con Tinker. Pero es rank 500. Miserable, debe ser su vida aún. Si te escucho mi corazón de melón. Pon Sentry acá, pon Sentry acá. Miren lo que hace este animal, no saben ni plantar Sentry, huevón. Tiene acá, papi. Esta hueva no sirve como no puedo romper, huevón. Ok, no voy a renegar. Voy a jugar a mi Dota. No me da miedo a mi equipo. No me da miedo a mi equipo. Me meto misil, meto láser y misil 100% me llevo el crimen. No me da miedo a mi equipo. Tico. Oh my god ya no quiero jugar huevo He fallao muchos creeps huevo Me fallo a mis dos creeps de malas, amor Invisibility! Sonichis partido! Ahora, concha tu madre Muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Here I am! I go at will- What ingratitude Commendable notion My heart I go at will No! No, no, no! ¿Qué es el Jager? En vez de correr Y tratar de yukearlo El weón le siguió pegando Como diciendo, mátame, pego Que chuchara esta Maiden En vez de stackear acá Y irse a la derecha e ir a la runa El weón stackea y se va para la izquierda Esa va a ser bien low skill, caos sound Invisibility Que chuchara esta Maiden Bien, cacao. Mete un maldito poder, pe... No, 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 no... Número, no, 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 no... Flota, qué mierda... Estás sincronica, que se lleva a fullstacks, weón. Manta, man, es minuto 13, weón. Digo... Forza. De hecho... No pasa nada. ¡Vamos a ser aquí! ¡Estoy aquí! ¡Exacto silencio! La otra mejor cosa es ir a caer en tu barrio. ¡Ahí estoy! Muy bien. Si tu barrio está en un lugar cerrado. Alguien tomó a caer en tu carrera de alguien. ¡Oh, mi madre! ¡Primero en la clase! ¡Se va aún! ¡Ay, Waraku! ¡Gracias! ¡We need to smoke! We need to smoke! Smog, smog the reikings, he has bling That's deep, too far Killing spree Manta, pwebón Verdes, pwebón, no podías sacar tal night Se arman hasta el culo Verdes, webón Estamos contra Tinker, verde se saca este animal Very well My people died for nothing No, no, no No, no No, no 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 Le rasco la pinga se a mi las manas Commendable notion No No sabía que tenía barretas ahí Que enviaban Commendable notion That top tower yours ain't doing so good Absolutely near Set The army Behold Do you not rise in my presence? Do 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 Hatta 8 Ahora la luna tiene verdes y mi jäger tiene Ese Si con verdes no le hacia daño Eh? Oh, ese es un cachuchazo, mano. No, es imposible, no voy a ganar. La verdad es que no pienso gastar energías en estos botas, que son inganables, weón. Jagger nunca metió ulti, no tengo idea. Quiero pensar de que estaba cooldown, quiero pensar de que estaba cooldown. Ah, quiero pensar de que estaba cooldown. El Raiken es otra mierda también, que puedo esperar estos weones, weón. Miserable, weón. La diferencia es que ellos tienen un Tinker, rank 600, que solo juega Tinker, y juega bien su ebre, weón. Los otros Titan no sirve, Weor no sirve, Invoker no sirve, weón. Y mi Jagger se saca unas verdes, weón. Contra Tinker y contra Luna, weón. En vez de sacar Shadow Blade, Basher, weón, para poder chaparlos, se saca unas verdes, weón. Mis Higa 2 Coins. Yo hice mi chamba nomás, mano. Una we winner, nomás hacer mis cosas, mano. We basura son todos, weón. ¿Sabes qué es lo bueno? Lo bueno es que poco a poco la gente se va dando cuenta lo basura que es este server, weón. Lo basura que son sus servidores, weón. Gol. 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 Gracias.